Debido a la falta de precaución de una conductora, ocasionó un fuerte accidente donde no aceptaba su responsabilidad a pesar de que ya se había pasado el señalamiento de alto. Los hechos se presentaron en la colonia Urdiñola, donde la camioneta gris circulaba sobre la calle Nueva Vizcaya y al llegar a la calle Ramón Corona tenía libre, pero la conductora de la camioneta roja no hizo el alto y terminó impactándola. En su costado derecho, quienes estuvieron a punto de chocar contra una vivienda. Por fortuna, nadie resultó con lesiones, solo daños materiales y el personal de tránsito acudió para tomar conocimiento, quien terminó consignando el caso al Ministerio Público para que se haga cargo de pagar por los daños.